Un día complicado, hay que evaluar todo, pero desde dentro creo que nos ha faltado tener más controlado, sobre todo, sus contras. Creo que hemos merecido más goles en los tres partidos, sobre todo en el segundo y en el tercero, el día de hoy. Creo que hemos sido superiores, hemos dominado, pero ellos han tenido cuatro veces, han acercado cuatro veces y no han hecho tres goles. Y bueno, cosas que corregir, peor apelite, pero es un día hoy jodido, no teníamos la aspiración de poder ganar. Y bueno, felicitar al equipo rival y no queda otra que asimilar todo lo que ha pasado, corregir cosas y para el futuro espero que nos sirva. Me parece un poco injusto, este formato, está claro que se lleva muchos años haciendo así, pero si me preguntas, creo que si por mí fuera, pues te diría que es el campeón de una conferencia contra el campeón de la otra. Para que sea lo más justo posible, es así. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver.